aunque me hayan borrado un vídeo sin sentido alguno aunque me hayan quitado un curro de la hostia aunque me hayan quitado la ilusión de hacer un vídeo como como tal no como el que hice en su día tengo presente que yo seguiré en youtube haciendo lo que me gusta es decir haciendo vídeos para mi contenido para vosotros para que os lo paséis bien para que deis a un me gusta para que cada día la cosa vaya subiendo vaya aumentando de audiencia para para pasármelo bien y es que voy a seguir haciendo lo mismo lo único es que yo pido por favor que no me quiten lo que a mí me gusta y lo que estoy haciendo por youtube porque realmente ese vídeo que me han borrado yo creo que no tiene ningún tipo de desprecio no tiene ningún tipo de uso inadecuado ni mucho menos spam la verdad chicos sinceramente pienso que no me merezco lo que me ha pasado pero no voy a no voy a bajar la cabeza como algunos hacen sino que voy a decir así pues os voy a demostrar que realmente aunque me borren los vídeos puedo hacer las cosas con muchas ganas por lo tanto en este vídeo quiero deciros que os aguantéis bien los huevos porque tendréis un vídeo que realmente os va a encantar espero desde corazón que os guste yo me lo voy a currar lo voy a hacer de puta madre intentaré pues divertirme y además hacerlo muy bien hacerlo pues a mi manera o sea que chicos sin más creación bienvenidos al canal de x marco de tigris bienvenidos al nuevos juegos random es brava hostia bienvenidos al rato 3 nucleares en 5 minutos en el mod en un tono 2025 contra bots claramente y comenzamos centro intro fire y me lo limpia todo muy bien ahora me van a eliminar el vídeo por hacer spam de fire y no te jodes una mierda newtown 2025 nevada estados unidos duelo por equipos tengo el puto ponen aquí dentro que no lo puedo sacar joder con la puta alergia os voy a comentar un poquito lo que tenemos aquí de fondo tenemos la msmt juntamente con la pdw 57 ptw eso me gusta y de secundaria con exceso de medios así me gusta joder principal de principal y secundaria de secundaria siendo como una principal de puta madre además de esto estamos utilizando las rachas de ayuda ya que muchos de vosotros me dijisteis en el anterior episodio pues que me pusiera esas rachas porque van de puta madre con lo cual yo lo voy a hacer y yo siempre me leo vuestros comentarios y si vosotros decís que por favor me ponga la puta rachas de de ayuda pues yo me las voy a poner pues por vosotros básicamente vamos a hacerlo bien chicos madre mía pero dónde vas conmigo donde más me estoy poniendo muy nervioso seguimos que lo tenemos que conseguir coño que putos enemigos son tan valientes hijos de puta cuando estoy grabando me matáis y cuando no estoy grabando no me matáis es que es algo impresionante a ver chicos a ver si nos podemos sacar todas las rachas porque si no esto va a ser imposible vale a ver vale hay un enemigo por aquí no lo matamos bueno no hay problema no hay problema tenemos dos armas principales a ver vale vale puta madre muy bien siento por las expresiones cabroncetes pero aún así vamos a hacerlo bien vamos a hacerlo muy bien y nos vamos a sacar todas las rachas posibles vale este muerto este por aquí también muerto no 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 joder vale tenemos el uvesat esto es una pasada chicos esto es una puta pasada el uvesat vale vale muerto ahí estás muerto estarás muerto muerto vale para vos de un tiro de puta madre bueno de un tiro dos de varias ráfagas pero no pasa nada ahí lo tenemos el primero el segundo cuando viene por detrás y no me si no si no si no si con el puto asesino hijo de puta Shepherd usar OZ te sé los enemigos está bien configurado vale uy y uu yu 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 yui u yu u yu 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 hijo de puta que cabrones que sois y venga chicos que estamos a punto estamos a punto también estamos a puntito juros No 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 mi caldo por favor con los Tranquilo, tranquilo Mark, tranquilo Tranquilo, joder, tranquilo Vamos a ver, vale, a ver si nos dice ya Tira a la cabeza Venga por favor, venga por favor Mark Vale Lucrear, Lucrear la primera Venga mátame, mátame, que me mates Venga mátame, mátame, que me mates Mátame, que me mates, que me mates No te quiero matar Sé libre, disfruta de la partida Sólo te puedo gritar Aunque de amor Necesito una lucha de mi partida Que me maten, no me maten No me maten, que cagones Mátame, por fin tío, joder, que no me mataba Vaya subnormal Vaya subnormal tío, por favor Que retrasados que son algunos enemigos, joder Cuando me tienen que matar, no me matan Y cuando no me matan, me tienen que matar Es que es una puta pasada Vamos a ver que nos podemos sacar por aquí chicos Porque esto, madre mía, que putada de las putadas Cabrones, que sois unos cabrones Vale, tenemos a primero, segundo Tercer enemigo, de puta madre, de puta madre Vale, perfecto Vamos a ver, por aquí la de izquierda Matamos a este, matamos al otro Muy bien, muy bien, muy bien Tranquilo Mark, no hay ningún tipo de problemas Nos vendrán por aquí la de izquierda Matamos al siguiente, no, no lo matamos Bueno, no pasa nada Matamos a este Vale, perfecto Nos vendrán por aquí Vale Otro Vale Vale De puta madre, tranquilo Mark Tranquilo Mark Tranquilo Mark Tranquilo, no te pongas nervioso Sabes que lo puedes hacer muy bien Sabes que lo puedes hacer de puta madre Chaval De puta madre si tu quieres Tranquilo, tranquilo, tranquilo Madre mía, que nervios Que nervios, que nervios Vale, muy bien Mark Muy bien, de puta madre Inexorable Que racha es esa Que racha es esa tío Que racha es esa inexorable Vale, vale De puta madre Mark Que estas dominando muy bien la partida eh Vale El siguiente, donde estas Paso de ellos, paso de ellos Completamente paso de ellos Porque si no me van a matar Y no es plan, no es plan No A partir de ahí la emoción se apagó Al final siempre es lo mismo Jugar, perder, perder, jugar y jugar Imposible Atención como acabo todo Y no es plan No es plan No es plan No es plan Y no es plan No es plan No es plan Uy, casi Uy, a ver Casi Uy, venga, que me doy Uy, uy, como Casi, casi Bueno, está bien A ver, venga, venga, dale Zas Como te quedas Cuando te tienen que matar No te matan Y cuando no te tienen que matar Te matan Es la polla Es la polla lo que te puede pasar en este videojuego Realmente es que muero A punto de sacarme la segunda nuclear y voy y no me la saco Chicos dentro de muy poco tendréis otro episodio Tranquilamente Dentro de pocos días lo tendréis Porque realmente Esto tiene que bastante No es que es imposible Le daré la caña por favor en los comentarios Decidme lo que más queráis, lo que más os guste Consejitos, me gusta, lo que vosotros queráis Y hasta el próximo video Me cago en la puta Adiós